Música Rocha se muestra en el atrio de la Intendencia de Montevideo, un esfuerzo bien interesante porque coordina varias instituciones, como son las dos Intendencias de la Intendencia de Montevideo, que nos cede el espacio y nos apoya un montón, y bueno, la Intendencia de Rocha con los artesanos que actualmente trabajan con ella. Nosotros estamos ofreciendo lo que viene a ser gel, una crema, una pomada medicinal, todo medicinalmente y natural, principalmente para dolores, para cambios de climaterio, para bronquitis. La elaboración de los productos es en un laboratorio que tenemos de plantas medicinales en Rocha, en barra de balizas, que en sí somos de barra de balizas, y elaboramos todo allá con mis compañeros. Todo naturalmente, todos productos de la zona, todos productos orgánicos, e incluso con un grupo de mujeres que cultivan todo naturalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!